Reconocemos y respaldamos la asidua labor de la Corte, cuya carga procesal registra desde el inicio de sus operaciones un total de 26 causas, en relación con 41 sospechosos o acusados. Asimismo, nuestro total apoyo a la Fiscal de la Corte, quien con su trabajo ha contribuido con los recientes logros históricos de la Corte, para que en este periodo dicte nuevas órdenes de detención contra dos personas y continúe con tres juicios. Respaldamos a que la Fiscal siga adelante con las investigaciones abiertas en 11 situaciones y continúe con su disposición de iniciar investigaciones y exámenes preliminares en todas las partes del mundo, donde sea necesario, marcando un hito que debilita las críticas erróneas sobre selectividad y parcialidad de sus investigaciones. Lamentamos la salida, así como la notificación de retiro de varios estados. Respaldamos todo esfuerzo para lograr la plena universalidad del Estatuto, sin que para ello tengamos que hacer concesiones que debiliten el alcance o las competencias de la Corte.